Hola, buenas tardes a todas, a todos, es un gusto, estamos llegando a la clase número 10 de nuestro curso Herramientas de la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Local, que desarrollamos desde INAES y junto con la FAM, la Federación Argentina de Municipios y la Red Federal de Concejalas de la FAM. La idea es en este décimo encuentro, que sería el tercero en el que nos estamos dedicando a los intercambios, la comercialización, la circulación, trabajar la construcción de una economía de plataforma solidaria, meternos con este tema que fue saliendo a lo largo de todo el curso. ¿Cómo sería? ¿Qué es este tema? Quizá no con el nombre, más con inquietudes, quizá también un poco con angustia ante las críticas de esto que siempre nos aparece como imposible de meternos con una alternativa desde la economía social y solidaria. Bueno, después de haber problematizado y entrado con distintas herramientas a toda la esfera de intercambios con la clase 8, en la 9, que profundizamos la cuestión del Estado y el poder de compra del Estado para nuestro sector, ahora queremos profundizar sobre esta herramienta de economía de plataforma y medio que sería estar instalándolo al tema en Argentina y ojalá desde lo local poder estar generando instrumentos alternativas para nuestra... Contamos con la presencia de dos expositores de lujo, vamos a arrancar con el compañero Pablo Banini, Pablo es licenciado en Sociología, es maestrando en Economía Social de la UNS, es docente concursado en la materia de gestión del conocimiento de la Universidad Social de la UNS, también es miembro del Centro Universitario de Sociedad, Tecnología y Educación, o ISTE, y se dedica a investigar temas relacionados a las tecnologías libres, a la economía social y a la cultura. Y en segundo lugar, contamos con la exposición del compañero Ricardo Curuchet, quien desde su gobierno como intendente en Marcos Paz, desde el año 2003, viene desarrollando toda una batería de instrumentos de política, entre otros la cuestión de las plataformas, y la idea es poder relacionar este marco conceptual y las distintas teorías que nos va a presentar Pablo con algunas alternativas y cómo se vienen desde Marcos Paz desarrollando varios de estos esquemas. Ricardo es agrimensor y participó desde su juventud en distintas instituciones intermedias como la Agrupación Scout de Marcos Paz y Club de Leones. Sin más preámbulos, los dejo con nuestros expositores. Que se disfrute la clase. Muy buenas tardes. Un gusto para todas, para todos. Un gusto estar compartiendo este espacio en el que, bueno, como ya saben, vamos a charlar un poco acerca de qué son las plataformas desde una perspectiva de la economía social, del cooperativismo, para presentar el tema de cooperativismo de plataformas, ¿no? Acá les dejé algunas preguntas que guían esta exposición para, no sé si vamos a encontrar respuesta para todas, pero sí para pensar primero, antes que nada, qué son las plataformas de las que quizás hablamos cotidianamente en nuestras vidas o las usamos, pero capaz no nos detuvimos a analizar exactamente qué son, qué rol ocupan en nuestra sociedad, bueno, cuáles son, qué cambio, o sea, qué cambio de nuestras economías, de nuestras economías locales, qué acciones se pueden hacer desde el Estado y qué es el cooperativismo de plataformas, ¿sí? Este nuevo concepto de hace unos años y que en el mundo ya tiene varios cientos también de proyectos e iniciativas que es muy interesante e importante conocer y también vamos a intentar adentrarnos un poco en algunos proyectos que estamos haciendo acá en la Argentina. Quería arrancar, digamos, un poco por dónde estamos parados, ¿no? Para entender la importancia de estas, de discutir y entender qué son las plataformas. Siempre a veces cuando arranco estas charlas pienso que quizás hay gente, por ejemplo, que no le interesa mucho la tecnología o que no utiliza las plataformas o que cree que no utiliza las plataformas. Y no sé si alguno recuerda esta discusión entre tecnofóbicos y tecnofílicos y me parece importante que resaltar que estos temas son centrales en nuestra vida. Utilicemos o no utilicemos las plataformas, nos interese o no nos interese la tecnología, no hace falta ser un fanático de la tecnología para discutir estas cosas. Y justamente quería poner algunos temas de relevancia para que se entienda la importancia de discutir esto desde el cooperativismo, desde la economía social y, por supuesto, desde el Estado y el rol que puede llegar a tener. En primer lugar, no nos vamos a detener muchísimo. En todo caso, después en el espacio de preguntas podemos interactuar para quien esté más interesado. Pero bueno, hay algunos autores, de hecho hay un libro muy interesante, se llama Capitalismo de Plataformas. Justamente como que estamos en un nuevo momento del capitalismo, después de la crisis del 2008, en el que el capitalismo se reinventa y a través de nuevos proyectos, siempre con la intermediación tecnológica, logra mejorar sus tasas de ganancia, evitando las regulaciones del Estado. Y esto es lo que damos en llamar plataformas de manera genérica. Ahora vamos a intentar entrar en algunas conceptualizaciones y en algunos detalles puntuales. Pero antes de eso también es importante quizás ir un poquito más atrás y entender lo que fue también lo que en algún momento llamó capitalismo cognitivo, informacional, la sociedad de la información, salida de la crisis de los 70, del capitalismo, en la que esto puede sonar un poco abstracto y demás, pero si pensamos que es lo que vamos a hacer ahora, ¿cuáles son nuestros grandes grupos económicos de la actualidad? Los grupos económicos mundiales, vemos que en los últimos 30, 40 años lo que se generó es grandes monopolios, una concentración de riqueza tanto financiera como por empresas que trabajan en base a la explotación del conocimiento y la explotación de los datos. Es un ritmo de crecimiento, digamos, del cual no se tiene memoria. Lo que estamos todos seguros, para no detenernos demasiado en conceptos, es que estamos en lo que algunos llamaron el capitalismo postindustrial. Ahora hay formas de generar valor, lo que no quiere decir que no haya más industrias, pero hay formas de generar valor que genera riqueza y poder, por lo tanto, de una manera mucho más rápida que el viejo capitalismo industrial. Y esas son todas las empresas que están relacionadas con el mundo del conocimiento y, ahora vamos a decir, con el mundo de las plataformas. Esto recién en los últimos años, porque como decíamos, las plataformas toman fuerza, podríamos ver la historia de cada uno si tuviéramos tiempo y demás, pero sobre todo toman fuerza post crisis del 2008, ¿sí? Donde hay muchos capitales dando vuelta y que se tiran a invertir en proyectos que prometen atacar mercados, desregular y algunas cosas que vamos a ver ahora. Ahora, fíjense esto que, algunas de las preguntas que están ahí, ¿no? ¿Qué tienen en común Microsoft y Monsanto? Actualmente Bayer, por citar dos empresas, pero uno dice, bueno, una dedicada, por ejemplo, en el caso de Monsanto, a agricultura y otra a los sistemas. ¿Qué tendrán que ver? Bueno, las dos trabajan con el conocimiento, ¿sí? En el sentido que, esto nos llevaría mucho tiempo, pero se trata de la apropiación del conocimiento, todo un refuerzo que hubo en leyes de propiedad intelectual y demás, que hace que se hayan construido. Microsoft, una de las empresas de mayor valor de bolsa del mundo, en muy poco tiempo consiguió construir su emporio. Ahí vemos, por ejemplo, las empresas conocidas como GAFAM, ¿sí? Bueno, y en el caso de Monsanto, no lo dije, pero todo lo que tiene que ver con patentes, ¿sí? Donde un nuevo mundo se abre, o sea, la explotación de seres vivos, por ejemplo, de semillas y demás, con un montón de discusiones que podríamos tener. Lo que hacen de estas empresas son verdaderos monopolios y fíjense, por ejemplo, estas cinco, las cinco empresas de mayor valor en bolsa, las GAFAM, ¿sí? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, la mayoría de ellas, además, con un círculo virtuoso de crecimiento a partir de la pandemia mayor aún. Pero estas empresas, ¿sí? Tienen como característica, como decía, la explotación de datos. Y esto nos lleva a alguna de ellas, por ejemplo, Facebook, Amazon, Google, las podemos tomar bajo el nombre, en realidad todas, pero algunas en particular, bajo esta idea de plataformas, ¿sí? A las que se le agregan muchas más. Vamos a intentar primero definir, entonces, qué sería una plataforma, después calificarlas, los distintos tipos de plataformas. Porque a veces decimos plataforma y hablamos de Facebook, decimos plataforma y hablamos de Rappi, de Globo, de plataformas de reparto. Decimos plataformas, hablamos de Airbnb, de Uber. Entonces, bueno, vamos a intentar de manera un poco rápida pensar cuáles pueden ser y por qué están englobadas todas en este nombre y distintas calificaciones, clasificaciones. ¿Qué son las plataformas? Bueno, se definen, de hecho, se definen casi ellas mismas como intermediarias tecnológicas, ¿sí? O sea, ellas, acá empecemos para bajar un poco a tierra estos conceptos que si no suenan raros, con algunos ejemplos. Ellas, las empresas no dicen ser empresas de logística, de reparto, de turismo, de venta de bienes, de publicidad. Un ejemplo, no sé, Despegar, despegar.com, una plataforma de venta de pasajes. Bueno, estuvo durante muchísimos años sin el permiso de agencia de turismo para vender viajes. Y hacían de eso publicidad. Estaban felices. Nosotros ya facturamos 10 millones de dólares y todavía no tenemos el permiso de hacerlo porque nosotros no somos una agencia de turismo. Somos intermediarios tecnológicos entre alguien que quiere algo y otra persona que se lo quiere dar o empresa. ¿Sí? Rappi, Globo, Pedido Ya, Uber Eats, no dicen que son empresas de reparto. No dicen somos una empresa que tiene empleados que son riders, que son ciclistas. No, ellos lo que dicen, nosotros somos una plataforma de intermediación tecnológica. Mercado Libre no dice que vende cosas porque, de hecho, no acarrea con los costos y las responsabilidades de vender cosas. Dicen ser, dicen estar en una intermediación tecnológica. Adelantémonos. Intermediación tecnológica que les permite quedarse con un 35% aproximadamente de una transacción, en muchos casos. ¿Sí? Sin tener una responsabilidad absoluta sobre la realización del bien ni sobre la concreción de la entrega y demás. Entonces, primer punto para entender qué es una plataforma. Bueno, son empresas de intermediación tecnológica. Empresas que en todos los datos, en todos los casos, aún las que reparten, ¿sí? A un Rappi, a un Globo, a un Uber, ¿sí? Que sería una empresa de transportes. Bueno, no. Ellos dicen que son una intermediadora tecnológica. Y todas ellas, parte de su negocio es extraer datos, ¿sí? Extraer datos que va a generar que otro modelo de negocios, ya no solo los viajes, ya no solo, sino entender las conductas humanas y utilizar eso, ya sea para publicidad o para tener una dinámica de precios, ¿sí? Que les permita aumentar los precios o bajar los precios según distintas condiciones de cada momento. Y, por supuesto, lo más tremendo, precarizar a los trabajadores y escaparse de ciertas regulaciones estatales, como vamos a ver un poquito más adelante. Y esta idea de que funcionan de manera global, ¿sí? Sin frenarse en legislaciones locales. Está pasando algo que es que estamos en presencia de empresas que sabemos que son ilegales, ¿sí? Y, sin embargo, en muchos casos le discuten de igual a igual a los estados acerca de la legalidad o no de sus acciones, ¿sí? Un tema importante es esto de funcionan de manera global porque ya ha pasado, sobre todo en Europa, donde tienen un poco más de tiempo y ya se ha visto que las plataformas locales han ido cerrando a partir de que los grandes grupos económicos llegan al país. Bueno, de hecho, estamos atravesando en este momento en la Argentina, por ejemplo, que se está yendo una empresa y le está vendiendo su participación a otra. Se está yendo Globo y, en realidad, no se está yendo, sino que, porque también hubo una campaña a partir de eso, no es que se está yendo, sino que vende su participación en toda América Latina a otra empresa que nosotros conocemos como pedido ya, pero que, en realidad, es parte de otro grupo más grande que maneja distintas plataformas, en este caso, de reparto. Entonces, lo que vemos que son empresas que necesitan tender hacia el monopolio, ¿sí? Que su modelo de negocios funciona en lo que se llamaría economía de red, ¿sí? Y esto es muy importante para después pensarlo desde el cooperativismo. Nosotros, del cooperativismo, queremos hacer grandes cooperativas que no piensen en el desarrollo local, que sean un pulpo, que ataquen en todo el país. Bueno, dejo la pregunta, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la propia dinámica de trabajo de estas empresas es crecer, ¿sí? Y, de hecho, lo hacen en base a lo que se ve en el último punto, en base a inversores, ¿sí? Están todo el tiempo yendo a rondas de inversión, capitales, lo que llaman capitales ángeles al inicio, capitales. Ustedes saben, o no sé si habrán visto alguna de las noticias, muchos de los fondos que tenían parte de la deuda argentina, como el Fondo Helio y demás, bueno, son dueños, entre otras cosas, de las plataformas, ¿sí? Porque invierten en estas empresas que ahora vamos a ver justamente lo que le prometen, ¿sí? Les prometen, adelantémonos, intervenir en mercados precarizando trabajo e intentando evitar regulaciones estatales, con lo cual logran maximizar ganancias. Pero, ¿qué es una plataforma? Bueno, es una intermediaria tecnológica, extrae datos, esta idea de funcionamiento de manera casi, esta necesidad de expansión, de construir red, no en el sentido positivo que nosotros conocemos de las redes, sino esta necesidad de expansión constante a partir de acceder a inversiones. Piensen además que, digamos, crecer para estas empresas, en muchos casos, ni siquiera supone abrir oficinas, ni siquiera supone contratar personal, supone quizás abrir la aplicación, permitir la aplicación y poner el movimiento en un país, para lo cual tiene que crecer a nivel de infraestructura, de soporte, pero estamos hablando de una cuestión muy distinta a lo que era instalar una fábrica o otro tipo de crecimiento de empresas, ¿no? Entonces, esta idea de intentar expandirse. Y una cosa muy interesante, que es que no construyen nuevos mercados, ¿sí? Estas empresas, digamos, no hay una nueva necesidad en general. Se meten en mercados y en acciones humanas que existían. No me quiero ir mucho en este tema, pero es un punto que a mí me interesa para hablar de cooperativismo de plataformas, es que si quisiéramos hacer la historia completa, me animo a decir que estas empresas, en realidad, lo que hacen es copiar prácticas colaborativas que existían en el mundo y las mercantilizan. Por ejemplo, la idea de, hay una empresa que decía a Uber, se llama Lyft, que en Estados Unidos es la competidora de Uber. Bueno, era un emprendimiento de los estudiantes para compartir viajes para llegar a la universidad. Lo hacían en las pizarras al inicio. ¿Cómo compartir viajes? Después lo hicieron a través de una red social. Después dijeron, hagamos una app. Y la app, bueno, nació sin fines de lucro. Nació con, bueno, compartamos viajes. De ahí, saltó a ser una empresa de plataformas, ¿sí? Este inicio lo podemos ver en muchas plataformas. Algo similar pasó con Airbnb y Couchsurfing, otra empresa. No tenemos tiempo ahora de hacerlo. Pero las prácticas colaborativas tan propias, cooperativas, colaborativas tan propias del ser humano, ¿sí? En los inicios de internet se ampliaron. Dijimos, wow, ahora tenemos internet y podemos compartir cosas y demás. Bueno, hay sitios de los que podríamos hablar. Goodread, que lo terminó comprando Amazon y lo hizo un producto. IMDB, quizás alguno habrá entrado a ver sus comentarios de películas. También antes era un sitio más colaborativo, comprado también por Amazon. Bueno, lo que vemos es espacios de economía colaborativa que existían, que se van mercantilizando y que terminan formando plataformas que tienen estas características centrales. Que quizás uno, cuando usa la aplicación y pide, no tiene en cuenta estos puntos. Fíjense que muchos de estos puntos son totalmente contrarios a la idea de desarrollo local. Entonces, intermediarias tecnológicas con extracción de datos, este funcionamiento de manera global y de necesidad de expansión constante. No construcción de mercados, sino, bueno, nos metemos en el transporte urbano. Soy una empresa que, bueno, antes existían los taxis, los remises, ahora vengo yo con esta aplicación. Tiene, en algunos casos, una innovación tecnológica, pero actúan sobre mercados existentes donde el centro es la precarización y escaparse a regulaciones. Como podemos ver ahora, es una tipificación de plataformas, ¿sí? Que es muy útil, está en un libro, y la traigo simplemente para entender que cuando decimos plataformas, y a todas estas cosas le decimos plataformas, no está mal. En este libro de capitalismo de plataformas, justamente, de capitalismo de plataformas, se habla de plataformas publicitarias como Google, como Facebook. Ustedes me dirán, no, pero Google es un buscador, no, pero Facebook es una red social. Bueno, en realidad son los dos mayores vendedores de publicidad hoy día del mundo, porque ya superaron, la publicidad en línea superó en volumen a la publicidad tradicional. Este, tenemos plataformas de nube como Amazon, no solo por la venta que hace, sino por todos los servicios web que tiene. Plataformas industriales, nos llevaría un tiempo discutir esto, acá en Argentina casi no hay, pero muchas industrias que se están volcando hacia la plataforma, hacia la venta de servicios, en muchos casos en la nube, ¿sí? Y ya no en venta de productos. También tenemos todo lo que son plataformas de productos, Spotify, Netflix, seguramente muchos de nosotros consumimos y usamos estas plataformas. Y lo que en la traducción son más austeras, porque pueden crecer casi sin bienes físicos, digamos, que son Uber, Airbnb, todas las de pedidos y demás, ¿sí? Todo este es el universo de las plataformas. Y como ven ustedes, estamos hablando de grupos económicos importantes y que han modificado muchas de las prácticas económicas que nosotros tenemos hoy día. Ahora, como vemos en esta filmina, justamente lo podemos decir en una frase. Las plataformas, y no es mía la frase, sino que está en un texto muy interesante, las plataformas son el neoliberalismo por otros medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son empresas transnacionales que a partir de estos grandes inversores, ingresan a mercados existentes, ¿sí? En los que logran hacer, por falta de regulación estatal, por la dificultad de los estados, no solo del argentino, en el mundo estamos asistiendo a las mismas discusiones. Hace una semana en España, la Corte decretó que los trabajadores riders de bicicletas de reparto son empleados en relación de dependencia, ¿sí? Acaba de pasar, y a partir de esto seguramente van a ir cambiando algunas prácticas o terminarán. Porque parecería que el modelo de negocio, sin estos puntos que vemos ahora, sin la precarización laboral y demás, no podrían funcionar. Porque, como decíamos, no es que inventan nuevos mercados. Van a un mercado existente y realizan precarización laboral, piensen en los repartidores, ¿sí? Que no tienen un salario mínimo asignado, en muchos casos no tienen, por supuesto la mayoría, salvo en algún caso particular, no son trabajadores en relación de dependencia, por lo tanto no tienen seguro. Me encantaría meterme en esta discusión de, en muchos casos se les llama microemprendedores, ¿no? Y tendríamos que meternos en deconstruir esta palabra del emprendedurismo que escuchamos durante tantos años y deconstruirla, pero no tenemos tiempo ahora, pero pensemos en los conductores de Uber y demás, que son espacios de precarización laboral. Al mismo tiempo son plataformas de desregulación de mercados, ¿sí? Pueden buscar noticias simplemente poniendo estas palabras, impacto de Airbnb en las ciudades, ¿sí? Ciudades europeas, Madrid, Barcelona y demás, peleando por el impacto que supuso Airbnb en su economía, ¿sí? Crecieron los precios de las propiedades a partir de que los centros turísticos empezaron a aumentar los alquileres a partir de Airbnb. Por supuesto, sin regulación, ¿sí? Con lo cual también empezaron algunos problemas. Evasión impositiva, por supuesto, ¿sí? Lamentablemente, uno dice por supuesto como si fuera natural, ¿sí? Empresas que giran divisas al exterior casi sin, al inicio sin pagar ningún impuesto. Los estados van avanzando, Argentina ha avanzado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el pago de impuestos de las plataformas, las que se llaman de productos, justamente Netflix, Spotify, las que también se llaman empresas OTT, on the top. Vienen sobre una infraestructura que existe. Ustedes se imaginen tirando fibra todo y viene una empresa de afuera, utiliza, se llaman on the top porque arriba, utilizan todo lo que existe sin preocuparse por el tendido ni nada y al inicio sin pagar impuestos, utilizan la red. Bueno, los estados van viendo, intentando ver cómo justamente intermediar en estas acciones y pensar cómo obtener algo. Bueno, y extracción de valor de otros miembros de la cadena, ¿por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver porque justamente en muchos casos le sacan, por ejemplo, las plataformas de reparto, Le sacan un poco al restaurante, le sacan a los partidores lo que le tendrían que dar y con eso, como decíamos, pueden llevarse de una transacción del 30%. Vamos a meternos un poco más rápido para tener tiempo de hablar de cooperativismo de plataformas. Esta última filmina acerca del capitalismo de plataformas. ¿Por qué es importante? Bueno, hay un informe interesante del CPEC y del BID que va a estar, para que ustedes puedan ver, ya hay 160.000 personas en la Argentina que trabajan relacionados a plataformas, ¿sí? En Estados Unidos es una parte muy importante de los trabajadores que no están en relación de dependencia y que están siendo intermediados. Y ya no son solo trabajadores de reparto y demás, son trabajadores en muchos casos calificados, llegaron a las plataformas de médicos, las plataformas para programadores, como freelancer.com, llegaron plataformas que van avanzando en todo tipo de profesión. Pero es un desempleo de muchos, de muchos, ¿sí? Muchos jóvenes, Argentina. Argentina, por ejemplo, tiene el desempleo juvenil más alto de la región y muchos jóvenes encuentran como primer trabajo plataforma, en este caso, por ejemplo, de reparto, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos frente a esto? En esta filmina vemos por primera vez, entonces, cooperativismo de plataformas. Creemos que es posible, porque lo estamos buscando, construir una opción desde la economía social, y no solo es posible, sino que es necesario que la economía social, el cooperativismo, entre en estas discusiones, porque el capitalismo cambió, y no es que la economía social tiene que cambiar sus principios, pero sí tiene que entrar en estas discusiones. Construir la opción desde la economía social a grandes plataformas. Y, por supuesto, con otros principios de acción. Nos podría llevar mucho tiempo. Hay un texto muy interesante que se llama Cooperativismo de plataformas, y que ustedes van a tener para leer como material, en el cual hay un decálogo de principios de acción, porque, por supuesto, que pensamos estas cooperativas de plataformas como proyectos locales, que justamente logren que el 35% de una transacción que se realiza en un pueblo de alguna provincia no se los lleve a una plataforma en el momento, sin pagar impuestos en la Argentina, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, hay una pasarela de pagos en el mundo que se llama Stripe, que te invita directamente a abrir una empresa, al mismo tiempo que vos podrías operar con esta empresa, te invita a abrir una empresa en Delaware, Estados Unidos, y que la plata quede directamente a Estados Unidos de una transacción de Argentina, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos hablando, por lo tanto, de contrarrestar estos proyectos, pero con otra lógica, ¿sí? Proyectos que se centren en la generación de valor local. Y, para nosotros, son proyectos que no son solo proyectos tecnológicos, ¿sí? No son una cooperativa con tecnología. Entendiendo todo lo que vimos antes, ¿sí? Y entendiendo el desafío de meterse en este mundo y de disputar sentidos y mercados con estas empresas, es necesario pensar en cooperativas que, quizás, a través de esta idea de múltiples actores, donde haya cooperativas tecnológicas, estados, repartidores, restaurantes, donde haya distintos actores locales que puedan pensar en una asociación y desarrollar un proyecto. Para entender que esto puede ser una utopía en el buen sentido, pero al mismo tiempo es una realidad, en esta filmina ustedes pueden ver que existen cientos de proyectos en el mundo que se identifican con este concepto de cooperativas de plataformas. La New School de Nueva York tiene un programa que ustedes pueden mirar ahí en Platform Cops, donde hay cientos de proyectos relevados, entrevistados, ¿sí? Que son emprendimientos que en muchos casos surgen, por ejemplo, de personas que son expulsadas de una plataforma, una plataforma que cierra, una plataforma de reparto que cierra en Francia, porque llegan plataformas más grandes y se quedan trabajadores en la calle y deciden armar una cooperativa, ¿sí? Cooperativas de cuidadores, cooperativas de plataformas de cuidadores para ampliar las posibilidades y los mercados, cooperativas de alojamiento, ¿sí? Retomar esta idea de colaboración y de cooperación que había en los inicios que decía antes. Bueno, hay muchos proyectos en el mundo y en Argentina estamos empezando a desarrollar también las primeras cooperativas de plataformas. Hace un mes, tengan en cuenta, por ejemplo, se desarrolló un curso entre Mondragón, ¿sí? No sé si vieron ya en este curso esa experiencia muy interesante de más de 70.000 cooperativistas del país vasco nucleados en Mondragón. Bueno, la corporación Mondragón de cooperativas lanzó un curso de cooperativas de plataformas junto con la New School de Nueva York, donde hubo casi 400 personas de todos los continentes discutiendo y pensando nuevos proyectos de cooperativas de plataformas. Y actualmente, UCOP, el Instituto Universitario, está desarrollando un curso sobre cooperativas de plataformas. Es un tema que está en agenda y que existe, ¿sí? Y del que podemos aprender mucho. Lo interesante, entonces, es que existen proyectos en el mundo de cooperativismo de plataformas. Y me gustaría ahora contar un poco el proyecto actual que estamos llevando adelante, gracias al apoyo del INAES, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, que justamente es la localización de un proyecto que existe en Francia, nació en Francia, pero ya se expandió para distintos proyectos de Europa, ¿sí? Que se llama CopCycle, que es justamente, le dicen una herramienta completa de ciclo logístico, o sea, una cooperativa de plataformas para repartos, ¿sí? Para repartos en bicicleta, lo que le llaman riders, en moto. Y esta herramienta, al ser de código abierto, la podemos traer para Argentina, hacer todo lo que tiene que ver con la localización. Y la plataforma en sí, lo que permite es una app donde uno puede realizar las compras, también una web de los distintos productos que pueden exponer restaurantes, tiendas, ¿sí? Que quieran ser parte de la experiencia. O sea, no es solo una cooperativa de repartidores, sino como un pequeño ecosistema donde los restaurantes tienen sus usuarios y crean sus cartas y sus platos y sus lógicas de cómo, cuándo entregan y demás, los clientes. Y uno puede pensar justamente en un proyecto en los que todos esos actores puedan estar representados también en una cooperativa, por ejemplo. Bueno, CopCycle hoy en Europa tiene más de 30 cooperativas en distintos países. Nació en Francia, se expandió a Bélgica, Alemania, Inglaterra, España, ¿sí? Y básicamente les traje acá algunas imágenes como para que se den una idea. Lo que permite es, por supuesto que sin rastrear permanentemente a los trabajadores, sin imponer con algoritmos penalizaciones a los trabajadores, por supuesto que sin ninguna de esas prácticas tan propias de las plataformas de las que podríamos hablar un poco más largo, o podemos hacerlo en el momento de las preguntas, sin ninguna de esas prácticas permite a la cooperativa gestionar todos los pedidos, las entregas, ¿sí? Con el pago en línea y que automáticamente esté todo el circuito cerrado y funcionando. En esta presentación les traje para que vean cómo se ve, por ejemplo, lo que tiene una página, la página de CopCycle en España, en un proyecto que se llama La Pájara en Bici, ahí pueden ver un montón de fotos de restaurantes que exponen sus platos y que se pueden comprar a través de la plataforma cooperativa. Y el mapa de Europa, que tiene allá un tiempito, pero donde se ven los distintos proyectos que se fueron desarrollando de CopCycle en distintos países y que, desde Argentina, estamos justamente trayendo. El trabajo en sí es la localización, todo lo que tiene que ver con alguna parte impositiva, que figure el CUID, que figure los impuestos locales, lo que tiene que ver con algunas cuestiones de formatos, de teléfonos y esas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la pasarela de pagos, ¿sí? Para que los pagos puedan ser aceptados acá en la Argentina. Y, más allá de la cuestión tecnológica, porque ya lo he dicho esto, pero no me molesta repetirlo, esto no es un proyecto puramente tecnológico. Entonces, se trata también de intentar generar herramientas para permitir incubar proyectos de cooperativas, de plataformas de reparto en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que estos proyectos generan desarrollo local, lo que había señalado anteriormente. No se trata de hacer una cooperativa que nazca en la ciudad de Buenos Aires y que se expanda hacia todo el país, sino justamente un montón de cooperativas locales que, con su propia identidad, puedan utilizar la herramienta tecnológica, ¿sí? Pero que tengan su propia identidad y que, en su pueblo, una cooperativa de plataformas de Rosario, de Tandil, de Santa Fe, ¿por qué no? De Marcos Paz, que en cada lugar, con sus lógicas, con los actores que puedan y quieran participar de cada una de esas experiencias, logren gestionar y desarrollar una cooperativa de plataformas, en este caso, de repartidores. No estamos hablando de algo menor. 160.000 personas en este momento están trabajando en la Argentina en plataformas. Es la opción para el desempleo juvenil. O sea, los jóvenes ven eso como una posibilidad de trabajo. Debemos, tenemos que encontrar desde el cooperativismo, desde la economía social, opciones para que esos jóvenes no sean precarizados, para que su experiencia laboral, su primera experiencia laboral no sea traumática y para generar circuitos de desarrollo local que permitan, como decía anteriormente, que esa gran parte de la transacción no se la saquen a la pequeña tienda o restaurante local, no se la saquen al trabajador para que se vaya del país sin pagar impuestos, sino impulsar estos proyectos para generar un espacio local que permita dar cuenta de una necesidad que hoy en la pandemia, además, se ha multiplicado, que es, en este caso, de reparto de bienes que permita, además, fomentar la compra de la economía social, porque los proyectos podrían repartir productos de la economía social, ¿sí? Y acá es muy interesante e importante el rol que pueda tener el Estado local, ¿sí? Porque los Estados están viendo con muchas dificultades de lograr controlar, de legislar sobre las plataformas, ¿sí? Estas plataformas son actores globales, con mucho peso, ¿sí? Y cuesta muchísimo adecuarlos a las legislaciones locales. Creemos en este sentido que ya no se trata solo de buscar, regular las plataformas, sino por todas las prácticas que vimos que son, que le dan nacimiento, que son la identidad de esas plataformas que podemos llamar corporativas, es necesario pensar otro tipo de plataformas. Estamos ante un proyecto social, económico y tecnológico, estamos ante una necesidad del cooperativismo, de la economía social, de pensar estos proyectos, ¿sí? Porque no son, como decía, no solo proyectos tecnológicos, pero son proyectos que nos permiten dar respuestas a necesidades que ha planteado este capitalismo del siglo XXI. En este sentido, creemos que el desarrollo de cooperativas de plataformas es posible y es necesario. Quedo atento para el momento de las preguntas y les agradezco la atención. Gracias, Pablo. Excelente. Como siempre, que nos terminás sacudiendo las cabezas y nos dejás pensando mucho. Sale un mito, imagino, para todos los que están escuchándonos también. Y un gran marco para poder intentar ahora entender mejor mucho de todas las herramientas que decíamos al principio. El compañero Ricardo Pujet viene desarrollando desde hace años en el municipio de Marcos Pá. Así que, compañero, todo suyo el espacio y nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor. No, a mí simplemente agradecerles a toda la gente del INAE, que el mejor recuerdo a Mario, que hemos tenido el honor de que esté acompañándonos acá en el distrito. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que lo que hemos desarrollado, lo desarrollamos a lo largo de todos estos años que estamos en la gestión municipal. Obviamente, en la cuestión cotidiana de todos los días, pero también en cuestiones que entendemos un municipio tiene que ser innovador, respetuosamente transgresor, y tratando de ir llevando nuevas tecnologías, entre otros tantos vectores, a todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, a lo que es el espíritu, los ideales del cooperativismo, el INAE en la Argentina, creo que nosotros tenemos muchos puntos en común, por eso venimos trabajando extraordinariamente bien con la institución, más en estos momentos, donde tanto la Nación, la provincia, como el municipio, estamos en la misma línea, y en un contexto muy particular, que es este año, enmarcado con la situación de la pandemia, a raíz del COVID, que nos puso a repensar, como ya decía el Papa Francisco el año pasado, desde la economía, ahora hay que repensar toda la organización institucional, y en eso no escapa ningún Estado, ni nacional, ni cuestiones regionales, ni provincias, ni estados municipales. A todo eso, bueno, nosotros, insisto, remarco, desde nuestro lugar, en función, un poco del paladar, del distrito nuestro, de nuestros ciudadanos, llevamos a cabo distintas políticas, que obviamente, como todo, algunas llevan más tiempo de desarrollo, otros más tiempo de aclimatación, más tiempo de concientización, lo importante es que de a poquito, o a pasos más grandes, se vayan, digamos, tomando la sociedad como propios, porque si no, quedan en una buena intención, en una buena idea, y en el rol que nos toca a nosotros, que es ser ejecutivos, es decir, el órgano ejecutivo, nuestra obligación es poderlo llevar a la práctica. En este marco de gestión, creo que un poco la, creo no, el eje es plataformas de economía, obviamente, llevado desde la parte nuestra de la charla, es llevarlo a territorio, es decir, porque es el desafío de que el mayor o en menor medida, en primera etapa, o en la etapa más elaborada, como distintas herramientas, pensadas para la gente, junto con la gente, se puedan materializar en el territorio, más allá de que obviamente, puede haber gente que, y tiene que haber gente que elegirle, tiene que haber gente que haga trabajo de laboratorio, tiene que haber gente que desarrolle nuevos productos, lo nuestro es cómo todo eso lo llevamos y lo materializamos en el día a día, en la particularidad que tiene, insisto, un territorio como es Marcos Paz, 65.000 habitantes, para los que no lo conocen, tercer cordón del Conurbano, es la primera frontera del interior, la última del AMBA, con respecto a lo que es Cava, primero y segundo cordón, 90 al 95% de su zona es rural, es ese perfil de ciudad con alma de pueblo, tiene esas características, de que para bien o para mal, nos conocemos todos, y recién hasta atendiendo a un vecino por la ventana, digamos, acá en la municipalidad, digamos, tiene esa cosa varopinto, que puede estar ahora dando una charla, que es un honor a través de los medios, de las nuevas tecnologías, con el INAI, y por el otro tenés que atender las cuestiones lógicas, de que obviamente, si lo que vamos a estar charlando, compartiendo acá, a lo mejor, hay que atender otras urgencias, que puede ser la salud, el alimento, el techo, la cuestión laboral, que son cuestiones que tiene que atender un municipio. Antes de comentarle algunas de las herramientas que nosotros tenemos, y con el afán de simplemente compartir y poner a disposición, para que cada uno después, si hay dudas, consultas, este comentario, sugerencias, la idea es aportar, y que cada cual en su lugar, como siempre digo, son recetas de cocina, que cada uno después le da el toque, en particular, al plato, para que sea del gusto, y del paladar, del comensal, que va a ser el vecino, de cada una de las localidades, a lo largo y ancho del país. Nosotros, en líneas generales, y no sé si se podría ir compartiendo ya las láminas, tenemos una manera, voy a tratar de ir, mientras voy hablando, compartiendo algunas láminas, porque siempre es mejor, una imagen que mil palabras, tenemos la particularidad de que, la gestión, no es una gestión, de las clásicas, o de las normales, o de las tradicionales, el gabinete lo explicamos, digamos, en tres dimensiones, esas tres dimensiones, no es un eje X e Y, sino hay eje, es un X y Z, vamos formando un poliedro, que es un icosaedro, que es, de todos los lados, el centro tiene que ser el ser humano, explicamos debajo, otro elemento de la física, el giróscopo, el Estado tiene que estar presente, en donde las otras partes no están, y creo que ahí juega un rol muy importante, esa tercera parte de la economía, que tiene que ver, la cuestión social, que es algo que, digamos, lleva como bandera, lo que es el INAE. Yo acá, a ver si podemos compartir, lo que nosotros entendemos como rol del Estado, donde explicamos el giróscopo, que es una manera dinámica, digamos, siempre buscamos el punto de equilibrio, el icosaedro, que lo podemos extender más, y hablamos de los aros de Borromeo, el número áurico, digamos, el ser humano tiene que ser el eje de la cuestión, nosotros buscamos siempre un crecimiento con inclusión, y obviamente, lo que nosotros denominamos como un plan estratégico participativo, en este momento estamos en la versión 2030, buscamos y profundizamos lo que es ciudadanía participativa, la idea de identidad y sentido de comunidad, ahora le hemos sumado en esta cuestión de la post-pandemia y la nueva normalidad, la cuestión de poder hablar de ciudadanía sustentable, una comunidad sostenida, el tema de una ciudad cuidadora, eso, digamos, estamos reformulando ciertas variables, pero bueno, volviendo al eje que tiene que ver con la tecnología y la cuestión de economía, nosotros hemos generado algunas herramientas, que algunas se han acelerado en este tiempo, con esta cuestión de la cuarentena, la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento social, la responsabilidad de todos los actores, y mencionamos, un poco de alguna charla previa, cuatro, que ponemos a consideración, insisto, cada cual, eso lo hacemos con mucho respeto, digamos, simplemente ponerlo en el mostrador, en la estantería, y si de alguna manera sirve, esté bienvenido, y para compartir, charlar muy brevemente, el San Marco y Comer, con el San Marco Puerta a Puerta, que son dos herramientas que hemos estado, algunas con más tiempo, otras con menos tiempo de desarrollo, algunas crecieron más rápidamente en estos últimos meses, otras venimos un poquito más lento, porque las fuimos reformulando en función de lo de la pandemia, una aplicación para los vecinos de Marcos Paz, que es de Precios Cuidados Marcos Paz, en el eje de I al cuadrado más D, que es un área que nosotros atendemos y ponemos energía, que es de Investigación, Innovación y Desarrollo, el tema de la trazabilidad de productos locales, en base a tecnología blockchain, y un producto de activo, que después seguramente lo vamos a desarrollar, en otra charla, que tenga que ver más con nuevas economías, que está, digamos, tecnología blockchain, en servicio también de los ciudadanos. Con respecto a la plataforma San Marco e-Commerce, San Marco es el patrón del pueblo, por eso se llama San Marco, nosotros lo que ya hace unos cuantos meses, venimos trabajando con un grupo de desarrolladores, una plataforma, que es como las plataformas que conocen, y vamos a guardar los nombres y las identidades, pero que todo el mundo utiliza, que se pudieron potenciar en estos últimos tiempos, nosotros la particularidad que tiene, es de que los términos, digamos, y condiciones son, en base al estado municipal, participan los comercios locales, tenemos alianzas estratégicas ahora, que después lo estamos reformulando, con empresas que tienen distribución regional y nacional, porque qué es lo que nos permite, que el comercio local pueda ejercer su actividad comercial, vender de una plataforma, que es del distrito, su punto de logístico y de concentración está en el distrito, y se distribuye, en estos momentos ahora se empieza un poco a flexibilizar, en un momento en que los comercios, sacando los esenciales, no podían tener abiertos sus actividades, permitía que negocios que no tenían la posibilidad de ejercer su actividad comercial, la hacían a través de la plataforma, obviamente ahí en esa plataforma está el retiro en el comercio, en el que podían hacer el retiro de G-Way, pero también montamos un sistema de entrega en el puerta a puerta, como funcionan las otras plataformas, la única diferencia en particular que tiene este, que sería, digamos, la primera plataforma, por lo menos lo que tenemos registrado nosotros, una de las primeras plataformas de comercio electrónico, desarrollada y sostenida por el Estado, con aliados estratégicos de la parte privada, pero el eje, bajo este concepto del giróscopo, es el Estado municipal, y donde la prioridad de estar incluido en esa plataforma, son los comercios que tienen, o prefactibilidad, o habilitación, un empadronamiento comercial en el Marcos Paz, tributa en el Marcos Paz, y después nosotros lo utilizamos también como herramienta de heterodoxia económica, dado de que la tasa que se tributa, a través de la operación realizada en la plataforma, le sirve de crédito fiscal para otras tasas que tengan que tributar en el distrito. En definitiva, tratar de mover la economía local, ayornarse a las nuevas modalidades, al nuevo mundo, a la nueva normalidad, como si pudiera ser en otra época una feria, un festival, un encuentro de productores, poner nuevas herramientas, que obviamente esto es relativamente simple y sencillo decirlo, pero bueno, digamos, mucho tiempo, mucha dedicación de parte de la gente tecnológica, de la parte económica del municipio, de la parte de legal y técnica, pero bueno, se va trabajando, es un prototipo que, si bien lo habíamos lanzado, después tuvimos un parate, a mi paladar, digamos, podríamos haberlo apurado un poquito más, porque el momento ideal era la situación que describamos, gente, que todos conocemos con lo de la pandemia, pero creo que va a salir más potenciado, y va a tener una buena performance, performance hacia fines del 2020, comienzo del 2021, porque también entiendo que los estados se tienen que repensar, y reformular, y ayornar a la nueva normalidad, que entiendo no va a ser igual que la que conocimos en enero, pero si bien va a haber muchas cosas que vamos a recuperar, hay otras cosas que ya cambiaron, se recuperarán, pero ya la gente no la va a utilizar, pero sería, digamos, eso para otra charla. Atrás sobre eso, eso es un poco lo de la plataforma San Marcos E-Commerce, y con la situación de la pandemia, surgió, esto un poco con la necesidad, incentiva la creatividad, como una subsidiaria, que fue el servicio de San Marcos puerta a puerta, porque evidentemente si era empanada, las pizzas o ciertos agarrubros, están acostumbrados al delivery, al puerta a puerta, pero en pueblos o ciudades como la nuestra, no están las empresas archiconocidas, de los servicios de puerta a puerta. Entonces, bueno, se vistieron, digamos, motos con empleos municipales, el logo, y hacen un puerta a puerta, el servicio de San Marcos, que es gratuito, porque tiene un fin social, y en realidad podés o no utilizar el E-Commerce, podés haber hecho una venta telefónica, o a través de las redes, pero se comunican con el área de desarrollo productivo, tenemos otras oficinas, como digamos, de venta telefónica, y tienda Marcos Paz, hay otras herramientas, que hoy no la desarrollamos, pero bueno, en esa base operativa, hay motos con chicos que van y dicen, bueno, de la librería, los útiles para los chicos, va, los retira y se los lleva a la casa de Juan Pedro Diego Rosita, el encargue. Es una manera más, que fue una posibilidad de salida laboral para algunos, cuando se produce el parate, era una movilidad económica, para algunas actividades comerciales, que no tenían la posibilidad, no tenían el ejercicio, o el músculo del puerta a puerta con el delivery, y salió como un brazo del e-commerce. En el e-commerce, obviamente también, si hacen la operación por el e-commerce, se puede entregar en el puerta a puerta, a nivel local, por este servicio, pero no necesariamente, hay que comercializar por el e-commerce, para poder utilizar el servicio. La otra que me habían pedido contarles un poco, era lo de la aplicación de Precios Cuidados Marcos Paz, esta es una aplicación que se puede bajar a través de esto, está hecha un poco a medida, de la comunidad de Marcos Paz, porque nosotros, el programa de Precios Cuidados, lo decimos con todo respeto, pero una particularidad que tiene, es que en Marcos Paz solamente hay un solo supermercado, si Marcos Paz tiene como política de Estado, no hay grandes cadenas de supermercados, todos son hasta el rango medio, entonces eso también ayuda un poco al movimiento de la economía local, pero presenta algún inconveniente, que cuando son los programas, sean Precios Claros, Precios Máximos, Precios Cuidados, si bien se pueden estar viendo por las empresas, después no se pueden ver del todo reflejados en los comercios locales, entonces nosotros, en el sentido de la necesidad, implica de que, bueno, se desarrolló también, con una alianza estratégica, esa aplicación que se baja, cada vez si no, ahí hay unas filminas que explican un poco cómo es el procedimiento, se escanea el producto como en cualquier góndola, y revalida sobre los Precios Cuidados, sobre los Precios Máximos, sobre los Precios Claros, y también sobre la base de datos cargada, los Precios Cuidados Marcos Paz, que es la posibilidad que le damos a los comercios del distrito, de que carguen sus productos en este programa sin necesidad de estar incluidos en alguno de los otros tres programas nacionales. Y obviamente cuando se constata, bueno, ustedes ahí se ve si el precio es correcto, si hay sobreprecio, se puede notificar o no se puede notificar, y la posibilidad siempre de que los comercios se puedan sumar. En realidad eso se articula desde un brazo que tiene en el municipio, que es otra herramienta que tenemos, que nosotros tenemos un Instituto Municipal de Estadística y Censo, porque en realidad nosotros medimos nuestros propios pesos, pesos a través de una canasta básica, un chango básico, tenemos feria municipal, tenemos distintas herramientas, pérdida ferial, precios bajos, oferta imposible, productos en particulares que se generan con alianzas con los distintos productores locales. Entonces todo eso hace un combo que genera y se mide mensualmente con todas las herramientas del Estado, con lo que son los comercios locales, con lo que es el INDEC, con lo que son las grandes cadenas, con lo que son los precios cuidados, y se va tirando ahí un proyectado y en el rol del Estado, y ahí apelando al ejemplo de lo que mencionaba anteriormente, que es la cuestión de la física del giróscopo, si notamos y observamos que algún precio está por arriba de lo que marca el INDEC o se sugieren los precios máximos, los precios cuidados, accionamos para llevarlo a la baja y en realidad oficiamos ahí como de Secretaría de Comercio Interior Municipal. Pero nos permite que desde el INDEC con esa información, jugando con sana regla de mercado, tenemos valores del INDEC siempre tendiendo a la baja, más allá de que en Marcos Paz no necesitamos la presencia de grandes cadenas, porque los números marcan de que se consiguen mejores precios y los almacenes, que en las grandes cadenas, obviamente hay que hacer este trabajo y este ejercicio de ver en qué lugares se están comercializando los productos que a igual calidad hay mejor precio. Esa funciona un poco la aplicación, recibe una actualización periódica, más o menos mensual, se hace un acuerdo de precios y después es dinámico. La ventaja que le da el comerciante es que puede ir cargando los productos que entienda a voluntad. Si lo miran desde un lado positivo es como una herramienta de marketing porque la gente va a ir al lugar donde tiene a precio y producto para asistir a esos lugares y después puede renovarlo o puede cambiarlo por otro o puede salir o puede cargar más productos. Es un servicio que es más laborioso por parte de los chicos que tienen que recorrer el comercio. Obviamente hay comerciantes que lo ven y se adhieren y hay otros que por ahí a lo mejor no lo ven o no les interesa, no se adhieren, tienen total libertad. Y por último, porque no sé cómo estamos con el tiempo, bueno, este es un poquito que estábamos, todo lo anterior, en mayor o menor medida ya se está aplicando, nosotros lo llevamos digamos con paso lento, firme y tranquilo porque tenemos que en estas cuestiones de la nueva normalidad, el nuevo mundo, hay que ir llevándolo por consenso, porque es forzado, después si no la gente no lo entiende, no lo comprende, este le creíamos que cuesta más, eso lo marca la experiencia cuando hemos estado charlando con los distintos actores. Estamos trabajando, mencioné y después vamos a charlar en profundidad, nosotros nos metimos muy mucho en todo el mundo del blockchain, en el desarrollo del programa del proyecto activo y tenemos ese vector de investigación, innovación y desarrollo, entonces estamos tratando de, ya tenemos dos o tres vectores de trabajo donde estamos armando la trazabilidad bajo tecnología blockchain en distintos productos que generamos en Marcos Paz, ¿por qué? Porque bueno, Marcos Paz tiene un gran capital, digamos, de una gran producción de alimentos y entonces tratamos de sostener la producción desde el comienzo al fin, eso da valor agregado, eso genera puestos de trabajo, eso genera mejores ingresos para cada una de las empresas, pero también muchos mejores ingresos para el estado municipal y entonces en ese sentido hay que cuidar toda esa línea y procesos de trazabilidad que a lo mejor se hacían bajo otros sistemas, nosotros lo estamos tratando de ayornar a esta, digamos, esta buena experiencia que hemos tenido en base a tecnología blockchain, por eso hemos generado como un polo de investigación, de innovación, de desarrollo y se está trabajando ahora para que en el transcurso este año ha sido muy particular, pero si podemos en estos últimos meses antes de la finalización del año poder avanzar con dos o tres productos donde podamos garantizar la trazabilidad del producto de comienzo al fin, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, del jamón, está desde el proceso de cría, la alimentación, el fresco, el jamón y la exportación que tiene el certificado de trazabilidad para llevarlo al sistema blockchain, que se trabajó con el gobierno nacional, pero eso queremos hacer desarrollo a nivel local y lo estamos haciendo o lo vamos a empezar a hacer en los próximos, iniciamos ahora en los próximos días un clúster avícola, tenemos mucha presencia de la incubación, la crianza de los pollitos, el tema después del huevo, pero como del pollo también para alimento, el peladero, el valor agregado en el huevo de polvo, el huevo líquido, distinta a su producto, o sea, está toda la cadena y entonces en ese sentido la trazabilidad garantiza de que el producto sea de marco de paz de comienzo a fin, ese es el objetivo por eso es la trazabilidad desde el Estado Municipal, pero también garantiza obviamente cuestiones sanitarias, alimenticias y de lo que un poco a donde va las exigencias que a nivel mundial lo va a hacer con esta situación. Eso es un poco para contarnos entre proyectos concretos que ya estamos trabajando, este que está en laboratorio, tenemos alguno más por ahí, pero creo que nos va a faltar la oportunidad para conversar y bueno, muy al pasarlo de activos porque lo vamos a estar trabajando en profundidad en una charla próxima, que bueno, que justamente esto lo lanzamos en julio del año pasado y nos sirvió y nos sirvió para experimentar, tenemos muy buenas experiencias, queda todavía masificarlo más, pero creo que estos meses de pandemia donde todo el mundo se volcó a las cuestiones tecnológicas nos dejó una buena oportunidad para trabajar, tiene, digamos, está todo en base a tecnología blockchain, digamos, un sistema muy seguro y sirvió en función de aquel que hice mencionar al principio, este rol del Estado en un polídero, este rol del Estado en el giróscopo lleva de que estemos interactuando en muchísimas actividades del distrito y donde generar una herramienta con medidas de seguridad y base tecnológica permite una circulación complementaria de estos activos precisamente y se genera una circulación muy interesante pero que lo dejamos para la próxima charla. Un poco siempre termino que nosotros también tenemos, digamos, una mirada ética de la cuestión, ¿no? Es decir, pusieron la nueva tecnología llevado al territorio y acá hay una enumeración que, bueno, todo el mundo lo conoce de las distintas revoluciones industriales, la primera, la tercera, la cuarta, nosotros pregonamos por esta una quinta que entendemos tiene que ser una humanización de la cuarta revolución industrial donde obviamente vamos a estar hablando de la conectividad, la digitalización, la tecnología blockchain, la inteligencia artificial, pero tiene que haber una mirada ética de la cuestión porque si no no tiene sentido y creo que en ese camino que nosotros es donde nosotros nos guiamos, ¿no? es decir, todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer o todo lo que seguramente vayamos a desarrollar, mirarlo desde ese aspecto. Y bueno, un poquito un concepto final de estas herramientas tecnológicas con esta mirada social, nosotros hoy estamos en un estado municipal, es nuestra responsabilidad, es nuestro rol y tenemos que tratar de, tienen que estar puestas necesariamente en función de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la gente, creemos y estamos convencidos que este es el camino, tenemos que atender cuestiones básicas y cotidianas, que es el alumbrado, el barrido, la limpieza, tenemos que hacer cargo también de cuestiones de salud, educación, seguridad, porque por añadidura también le tocan en los municipios pero también no nos podemos privar y tenemos entiendo yo hasta una obligación de que interactuar todas las partes que existen en una comunidad con una fuerte presencia del estado pero con un estado que tiene que ser dinámico, sensible, sencillo, obtero, pero innovador y creativo y en esta mirada inclusiva, así que bueno, un poco, disculpen la cháchara si se me excedió un cachito, no sé cómo estamos de tiempo, mostrarles un poco esta herramienta y otras y como siempre decimos estamos desde nuestro humilde lugar que es Marcos Paz a disposición para aclarar, compartir, escuchar, sumar, insisto, lo que hemos hecho lo hicimos con mucho empeño, con mucho amor, con mucha dedicación pensado en una comunidad con las características de Marcos Paz, obviamente por ahí para algún otro lugar hay que hacerle modificaciones y si le pudiera hacer de utilidad, así que bueno, de mi parte muchísimas gracias y quedo a disposición. Hola, qué tal, buenas tardes a todas y a todos, bueno, muchísimas gracias a Ricardo y a Pablo por la exposición, la verdad que es muy interesante este tema, es muy innovador, también todas las plataformas que hay solidarias y cómo vamos desarrollando estos temas tecnológicos que son tan importantes para aplicarlo a las políticas públicas y para que vaya creciendo un estado más participativo. Hola Ricardo, les vamos a estar con Nico transmitiendo las preguntas que nos fueron llegando de los participantes. Una primer pregunta, como que quedaron muy impactados con el tema de la legislación y todo lo que implica estas plataformas, había alguien que nos preguntaba si son piratas y constituyen una verdadera economía distinta a la existente. ¿Cómo sería ese tema que lo estaba desarrollando más Pablo? Si querés te descubro un poco hasta que llega Pablo, la parte nuestra no es pirata, es todo oficial, es decir, está todo ajustado, todo legal. Si querés yo me expreso como que es un mundo complementario, es decir, obviamente buscamos, porque si seguimos por lo tradicional es como que seguís chocando la calecita, entonces buscás desde el rol del Estado ajustado a derecho con las particulares de un distrito que está en la provincia de Buenos Aires que no tenemos todas las autonomías que nos da la Constitución Nacional, es una distribución, pero nada, ahí cubrí la posición de Pablo, si ya está Pablo, en la parte nuestra está todo legal. No, me parece, decía que un poco hemos perdido la capacidad de sorprendernos ya, porque muchas de las plataformas que han llegado al país, y no solo argentinas, sino otros países, realizan actividades que por las leyes son ilegales, digamos. Por supuesto que la humanidad ha ido transformando las leyes a partir de las prácticas sociales, o sea, uno no quiere decir que necesariamente por ser ilegal algo es malo, digo, siempre recuerdo que en Estados Unidos hasta hace unas pocas décadas la segregación racial y la discriminación era parte de la ley también, pero en este caso la ley parecería que está intentando proteger a los trabajadores, estas plataformas vienen a precarizar empleos, a desregular mercados y demás, y lo cierto es que lo hacen perjudicando intereses de trabajadores o de empleos actuales, y bueno, digamos, parecen ser más fuertes que las capacidades que tenemos quizás algunos estados no tienen demasiado interés de regularlas, hay ciertas complicaciones para regularlas, digo, no solo en Argentina, en el mundo, esta semana en Chile acaban de anunciar que un juzgado dictaminó que son trabajadores en relación de dependencia los trabajadores de pedidos ya de Chile, ya pasó en el país también eso acá, en España hay varios fallos, digo, a veces tardamos un poco en lograr este tipo de regulaciones, pero bueno, sí, me parece que lo importante es entender que estamos ante un nuevo tipo de empresas, esta frase que dicen algunos autores de estamos frente al reganismo por otros medios, medios tecnológicos, por eso es súper interesante lo que decía Ricardo de esa quizás revolución 5.0 a ver si logramos que la tecnología, digamos, como seres humanos construimos tecnología y ver si logramos que esa tecnología nos ayude a solucionar problemas sociales y no a generar nuevos, ¿no? Nicolás, también del equipo de capacitación del INAES voy a estar también haciéndole algunas preguntas, voy a arrancar con Ricardo si anda por ahí, quería un poquito de un girosco y del cosaedro, yo soy muy malo en matemáticas y física y todas estas cuestiones, pero quería consultarte porque seguramente funcionará muy bien para la promoción, ¿cómo funciona a la hora del control? Algo vos mencionaste con las de precios cuidados y demás, pero ¿cómo funciona un poco esto de poner al hombre en el centro cuando también hay que controlar? Bueno, lo del giróscopo es sentido común, el menos común de los sentidos es aplicar una gestión con sentido común, si nosotros decimos que hay que dar espacio a los jóvenes y no me animo de llevar del dicho al hecho de que una secretaria de Hacienda tuviera 22 años no sirve, si nosotros decimos que hay que hacer igualdad de género pero el gabinete por capacidad también lo digo es por capacidad y el 80% son mujeres en realidad nosotros es llevarlo a los hechos cuando decimos que la gestión es un es el poliedro que yo a todos les doy acá les muestro todos tienen un icosaedro entonces en el medio ¿por qué? porque es el estado que tenés que a cada punto llegarle de tres puntos entonces es muy difícil siempre va a estar el error humano pero cuando vos llegás desde tres lugares distintos digamos hay gestión de cercanía entonces obviamente es más laborioso obviamente es más trabajoso pero no es imposible hay que ponerle tiempo pasión ganas siempre tenés que estar escaneando digamos tenés que controlar y después como todo el ser humano tiene bien y mal en el caso del INDEC nosotros el Instituto Municipal de Estadísticas hice eso ¿por qué? porque nosotros lo hicimos porque entendíamos de que el INDEC cumple una función pero que no era funcionar en los intereses de un pueblo que como dije tiene características de produce alimento entonces vos tenés a una persona que tiene un tambo y le dan X cantidad de pesos por el litro de leche y cuando la señora va a la góndola vale cinco veces más entonces tenés que poner en eso la imaginación del Estado que es ahí el quiróscopo que justamente busca el equilibrio tienes un Estado dinámico ni raquítico ni unipresente donde tenés que siempre estar digamos regulando en el buen sentido en el caso del INDEC de los precios nosotros tenemos dos unidades de medida no tenemos grandes cadenas de supermercados como dije en disposición por una política de Estado desde siempre y salimos a medir desde un área que tiene la Secretaría de Hacienda de nuevas economías y de una Secretaría que es desarrollo productivo que une todas las cadenas de producción entonces nosotros tenemos un mercado un predio ferial que sería como un pequeño mercado central ferias y quinerantes tenemos programas de precios también cuidados municipales tenés precios bajos tenés oferta imposibles vamos atacando productos en particular es decir tenemos nosotros lo llamamos leche a futuro porque compramos hace un año en vez de dólares a futuro leche a futuro y permite que la leche pueda llegar a la góndola a treinta y pico de pesos tenemos el huevo solidario que permite que el maple pueda estar en góndola porque tenemos al productor y tenemos la cadena entonces está a 190 pesos el maple entonces ahí vas midiendo y lo que tenés que hacer que en eso es mucho del laboratorio pero mucho llevado a la práctica es ir regulando cuando vos haces la medición de los precios y ahí aparece el rol del Estado el Estado busca el equilibrio el buen equilibrio sin perder al humano como eje y que donde hay alguno que se escapa se le habla y se le dice bueno los precios tienen que ir a la baja y si no el mismo mercado lo forzas a que vaya a la baja nosotros por ejemplo en la última medición del INDEC saltó de que algunos productos de la propia feria municipal no estaban en línea digamos como eran mejores porque usted tiene que dar después una línea el más bajo el de los todos donde interviene el municipio después los almacenes locales después el INDEC después los precios cuidados después la cadena entonces si vos después los vas desguasando una tomografía producto por producto podés ejercer el control si se escapó el tomate la leche o la carne y te da de que se cae porque la gente digamos tiene sentido común porque a lo mejor baja la cantidad de gente que visita el periodo de feria porque si el feriante se entusiasma porque no dejan de ser seres humanos porque va mucha gente obviamente deja de asistir y nosotros lo que le transmitimos es información cuando la información es buena y la gente la sabe leer busca y regula y entonces naturalmente esa pirámide se da es más difícil si es más difícil es imposible no es imposible y cuando tenés un estado que está digamos ahí monitoreando donde a veces se nos puede escapar la vizcacha en estos meses digamos en el marco de la pandemia hubo que poner mucha energía ahí bueno ahora estamos retomando esa sinergia pero haciendo las correcciones pero da una vez que lo tenés agilizado y lo tenés con el programista de precio la aplicación nuestra precio cuidado es una aplicación la gente si quiere lo usa si quiere no lo usa y se puede hacer lo que sí puedo decir es que del dicho al hecho se puede llevar es un desafío es laborioso pero no es imposible no sé si más o menos te respondí la inquietud si no profundizamos más perfecto y a la vez este tema que planteabas que importante el acceso también a la información estas circunstancias que estábamos todos aislados en nuestros hogares cómo accedíamos a seguir consumiendo los productos que necesitamos y a veces hacer como una especie de control ciudadano por otro lado nos surgían las plataformas y la tecnología que es a valor real a su vez si es posible que nosotros minimicemos estas exportaciones de otras tecnologías si realmente somos competitivos en este tema con esto que decís arranco por lo último que preguntabas que era que preguntaban que era esto de hay un análisis súper interesante para hacer que es el tema de la balanza comercial tecnológica de Argentina lo podemos resumir todos sabemos que Argentina es el tema de agregar valor sabemos que nos ha pasado en nuestra historia de mandar la lana para que vuelvan después las ropas terminadas o cualquier ejemplo que quieran citar y cuando vemos la industria tecnológica no sé las cámaras de industria de software además siempre dicen todo lo que exportan pero pero hay una parte de verdad que falta porque Argentina tiene una balanza comercial tecnológica deficitaria por supuesto y de hecho parte de cuando su balanza comercial se quiebra es por la importación de maquinarias y de bienes de tipo tecnológico relacionados al conocimiento o sea nosotros tenemos grandes profesionales lo que llaman recursos humanos pero grandes profesionales del área de sistemas por ejemplo pero que terminan agregando valor en productos que después llegan a la Argentina a través de licencias de software o con patentes y demás con un valor agregado real que se termina en una balanza comercial deficitaria porque todo eso son divisas que salen importaciones de productos de mucho valor agregado entonces nos debemos importantes discusiones respecto a cómo hacer para que tanto la industria de software como otras industrias relacionadas a esto que Ricardo llamaba industria 4.0 y demás logren realmente un agregado de valor local de hecho ahora se está discutiendo lo que es la ley de economía del conocimiento que el mecanismo había dejado aprobada y era una ley la verdad que con grandes exenciones impositivas a grandes empresas y que realmente yo por lo menos creo que estaba muy lejos de lograr esto de agregar valor así que es muy importante centrarnos a analizar eso y respecto a las plataformas en sí bueno justamente también son parte de extraer valor local y llevarlo afuera varios autores dicen que bueno esto si generan un mercado en general actúan sobre mercados existentes para desregularlos y demás pero no hay duda de que al mismo tiempo han generado algunos productos o bueno nuevas necesidades que uno puede criticar o no pero son muy utilizadas no solo en la pandemia y entonces ahí sí que digamos que es súper interesante ver bueno un poco Ricardo contaba lo que está haciendo el municipio de bueno cómo lograr que existan alternativas porque no estamos hablando solo de plataformas de reparto sino que estamos hablando de plataformas de cuidadores de cuidadoras plataformas para encontrar y buscar profesionales hay muchas plataformas que en el mundo y acá irán llegando también distintos tipos de plataformas que yo creo que no se trata solo de regularlas sino también se trata de encontrar alternativas para plantear un modelo justo y en el que la tecnología nos ayude a recomendarnos profesionales a valorar el trabajo de las personas sin necesariamente caer en cuestiones de regulación y explotación laboral pero bueno es importante siempre tener en cuenta que esto tiene un correlato económico real y que la Argentina en ese sentido tiene grandes posibilidades por su capacidad educativa gracias a la educación pública tiene grandes profesionales pero lamentablemente eso no alcanza para construir y agregar valor y tener una balanza comercial tecnológica que ayude este problema recurrente que tenemos digamos como país de falta de divisas una pregunta para Ricardo quería saber si había algunos datos acerca de todos estos proyectos que fueron implementando si ya tienen información sobre el impacto económico que tuvieron o si todavía es muy pronto para saber si tuvieron más recaudación económico más consumo quería saber un poquito eso si tienen alguna información o todavía es muy muy pronto en 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 el promedio generar digamos de batería de medida el el balance te dé lo medís en la movilidad económica porque en definitiva siempre el vector que estamos lo estamos hablando desde un estado municipal si nosotros lo que buscamos con con todas estas herramientas que digamos siguiendo un poco la filosofía de GESEL es decir se mueve la economía local entonces si si vos estamos haciendo el no tenemos grandes cadenas agarrándolo anterior este tenemos la feria tenemos los productos es decir lo que estamos tratando de incentivar es justamente la economía local donde ya veníamos de una situación este complicado de recesión este en lo económico del 19 se le suma lo de la pandemia bueno este todas estas herramientas que hay que formatearla un poquito a la coyuntura ayudan vos lo ves en la movilidad este lo del portal del e-commerce el e-commerce bueno se lanzó en su momento ahora volvió de vuelta a boxes para reacomodarlo un poco con la con la nueva situación digamos la nueva normalidad lo relanzamos ahora ya la semana que viene porque justamente octubre es aniversario del pueblo entonces estamos relanzándolo eso también ayuda a mover la economía pero mientras tanto surgió el San Marco puerta a puerta que era el que habíamos mencionado y donde en el caso cumplió una tarea porque yo contaba creo que no se había mencionado en la charla a lo mejor para alguien que vende empanada o la pizza el delivery lo tenía digamos asimilado pero cuando se paró este país con la cuarentena había actividades económicas que no tenían posibilidad como bien expresaba Pablo después tenían los grandes portales que se quedan con el 35 y te está sacando plata entonces nosotros pusimos un puerta a puerta social era la moto del estado el empleado del estado la campera del estado y hacía un delivery de cierto pequeño de volumen pero que le hacía que tenía una actividad comercial que estaba acostumbrado toda su vida a abrir la puerta avaliar la vereda recibir al vecino un día todo cerrado poder hacer puerta a puerta sin que le afecte en su cadena de costos obviamente para el estado alguien puede decir es un gasto para mí es una inversión porque permitió que un montón de actividades económicas se mantuvieran con vida durante momentos que fueron muy difíciles después obviamente cuando todos van haciendo las actividades las esenciales los exceptuados y los nuevos exceptuados bueno a lo mejor es el giróscopo el estado entra y sale como las que mencioné digamos también hubo otra armamos un portal de compro en mi pueblo bueno armamos donde todos los comercios se adhirieron a la gran mayoría y la gente digamos era un portal donde un poco la experiencia de Francia de una manera casera y por ahí que no lo mencionamos en la charla otra herramienta fue un call center municipal que era bueno hacíamos como la de Roberto Galán porque había gente que no estaba acostumbrada a vender por teléfono entonces en vez de gente que busca gente era el producto y todo eso ayuda a mover la economía en el balance se da porque dentro de las mediciones que hacemos del INDEC que después veo si podemos compartir estamos buscando ahí unos grafiquitos de cómo lo hacemos con la canasta con los productos pero también lo que mueve la economía vos después medís de que si bien se cayó mucho la recaudación durante el mes de abril que fue lo duro de la cuarentena después rápidamente recuperás porque bueno como hay movimiento y el movimiento está y la gente por más que rezonga porque siempre es una condición natural del ser humano en especial si es argentino o argentina es rezongar pero siempre después valoran de que es un estado que está presente entonces yo tengo que decir con mucha tranquilidad y confianza que en todos estos años nosotros tenemos altos índices de cobrabilidad de las tasas de impuestos y esa es una manera que mide el éxito de la política pública porque si la gente no se quiere pagar entonces cuando vos tenés tasas del 70 al 60 el 80 algunas más quiere decir que hay un compromiso y también un reconocimiento y eso digamos es una manera que tenemos si querés indirecta de medir más allá de que puede haber otras variables pero sí en definitiva puedo decir de que el esfuerzo y esta actividad de heterodoxia económica por decirlo de alguna manera rinde sus frutos para la comunidad para el comercio local para la industria local donde insisto a veces intervenimos de distintas formas a veces de una forma más más presencial o asesorando acompañando puede ser la industria puede ser el comercio puede ser colaborar con el vecino es decir hay infinidad de yo siempre con los vecinos charlos el crédito más barato más sencillo por el cual tiene que querer al almacenero del pueblo es la libreta del almacenero no te pide ningún papel no es un gerente de un banco bueno qué sé yo eso es economía para mí debe estar en la norma vasilea y no creo pero que te mueve el mercado te lo mueve bueno eso qué hace que nosotros el día del comercio los chicos de cada uno de los barrios que son en la suma y que de una manera de estar presente le llevamos un regalo al almacenero del pueblo al almacenero del barrio porque es el tipo que va y dice no tengo voy en la nota y cuando es escrito es palabra y bueno y eso uno gana un premio de economía bueno nosotros tenemos una calle de tierra y bueno pero bueno hay que verlo y hay que valorarlo y hay que ponerlo porque si no cuentan que parece que es una cosa de otro planeta y si se discute en ambiente internacional y nosotros tenemos la esquina no tenemos que ir a Europa escucha ahora lo tenemos que ver lo tenemos que ver todo y lo tenemos que valorar entre todos a la pregunta sí yo creo que el modelo es exitoso necesita trabajo lo podemos medir si me decís en millones no sé digamos en millones sí sé que que funciona porque lo vemos acá cotidiano no me quiero extender por eso perdón no no pero es momento de extenderse y sacarle jugo a toda la están saliendo unas preguntas muy interesantes que hablaba de la dificultad de los accesos a la derecha tecnológica de la cual somos conscientes digo y que esta pandemia dejó al descubierto pero a la vez lo necesarias que son también de irnos adaptando a estas cuestiones y ver la forma de que estén al servicio del pueblo y no que sean simplemente negociados ¿no? por otro lado me interesaba rescatar una pregunta que dice si tuvieran que destacar cinco puntos los cuales diferencian las cooperativas de plataformas respecto a las multinacionales operantes en Argentina cuáles serían y qué condiciones consideran imprescindibles para que puedan crearse las mismas yo lo que digamos creo que digamos si bien soy parte de una cooperativa y un defensor del movimiento cooperativo no solo por poner la palabra cooperativa uno va a lograr que ciertas cosas cambien ¿no? sí me parece que este entendimiento del tipo de empresas que son las plataformas tradicionales nos permite pensar desde la economía social y desde las cooperativas de plataformas qué cosas no hacer ¿no? yo creo que es fundamental por suerte en el mundo hay acá digamos no hicimos a tiempo de contar pero hay muchos proyectos de cooperativa de plataforma acaba de pasar un curso organizado por la por la corporación Mondragón de cooperativas y una escuela de Nueva York acerca de cooperativismo de plataformas todavía más de 350 personas de todo el mundo charlando y viendo estos temas porque es una necesidad el cooperativismo nació para resolver necesidades y hay una necesidad en la Argentina hay alrededor de 160.000 personas hoy día trabajando en plataformas en Estados Unidos ya es una parte muy importante de la población económicamente activa que está intermediada por plataformas y por eso son temas tan importantes para discutir y que entendemos que el cooperativismo y que debemos pensar estos temas desde la economía social así como yo escuchaba a Ricardo con esta teoría de cómo el Estado puede entrar y salir también esto de entender que desde el mundo privado por llamarlo de alguna forma tenemos que encontrar proyectos que nos permitan construir justamente otra realidad económica proyectos centrados en el trabajo en el desarrollo local entonces yendo a los cinco temas que decía la pregunta que es interesante pero es difícil quizás me parece que estos proyectos demuestran que no se trata de hacer cooperativas con tecnología o llevándolo al caso de Ricardo que tanto me interesó escucharlo yo no creo que es un municipio con tecnología es un municipio realizando seguramente las acciones que tiene que realizar en el siglo que nos tocó vivir y uno puede gustarle más o menos la tecnología de hecho yo por ejemplo intento no usar plataformas pero sin embargo las plataformas están moldeando el mundo en el que vivo y están moldeando las transacciones económicas y están consiguiendo apropiarse de valor económico entonces en ese sentido me parece que estas cinco cosas es no estamos hablando simplemente de agregarle tecnología a proyectos sino que estamos digamos que estamos ante el desafío de pensar proyectos de cooperativas de plataformas para los usuarios esto tiene ciertos usabilidad digamos y le permite hacer ciertas prácticas que al menos en las ciudades y no solo en las grandes ciudades son necesarias entonces esos cinco puntos yo creo que es necesario pensar el desarrollo local pensar en proyectos centrados en el trabajo pensar en proyectos que no necesariamente tiendan hacia el monopolio las plataformas son un poco esta necesidad de crecimiento constante con grandes fondos de inversión que finalmente están apoyando proyectos para sacar un rédito más allá del circuito productivo entonces creo que estamos ante la posibilidad de sumarnos a discusiones no tecnológicas sino a discusiones que nos llevan a poner en cuestión las nuevas formas de extracción de valor por llamarlo de alguna forma y entonces tenemos que hacerlo desde los principios que entendemos de la economía social o sea pensar en generar desarrollo local pensar en cómo construir proyectos que no sean monopolios y cómo centrar la economía en el trabajo y esto que decía de repensar las necesidades económicas o sea el cooperativismo nació para resolver necesidades hoy tenemos a un gran porcentaje de los jóvenes que necesitan trabajo tenemos a un gran porcentaje de la población económicamente activa que su trabajo seguramente se va a ver perjudicado por estas plataformas nos guste o no nos guste y ya es todo tipo de trabajo hay plataformas de médicos plataformas de profesionales técnicos hay plataformas que algunas no llegaron al país todavía pero ese cuento va esta cosa tradicional que decimos golpearon a tal y no me importó porque no era mío golpearon a tal y golpearon la puerta de tal y no me importó bueno digamos son nuevas formas de negocios que van a ir ampliándose con estos objetivos de regulación y de precarización entonces o bueno no sé las plataformas de caso por ejemplo de Airbnb o plataformas de negocio inmobiliario que también ya han comprobado que en ciudades como Madrid han generado una crisis habitacional por lo que aumenta el valor del metro cuadrado y los alquileres en las zonas turísticas entonces los cinco puntos creo me centraría en esta idea de cómo tomar temas importantes pero sin copiar los modelos para que no sean proyectos monopólicos que sean proyectos centrados en el trabajo en las necesidades humanas y en la idea de generar valor local quería en base a dos comentarios un comentario y una pregunta alguien decía ahí si el capitalismo de plataforma crea riqueza o capta valor quería un poco vincularlo con un reclamo que hace alguien en YouTube que reclamaba un poco justamente un rol del Estado activo sobre todo en lo que son las empresas de microtecnología no hacía ninguna pregunta particular pero reclamaba este rol activo y pensaba un poco en empresas como Mercado Libre o Globan que no son empresas de tecnología en realidad son empresas financieras y pensaba por ahí en otro esquema como Fonight esa tecnología asociada a a la provincia de Misiones entonces quería consultarlos a los dos si ven ahí en el asociativismo público-privado una respuesta o un futuro a todos estos inconvenientes y distorsiones que estamos teniendo en estos días arrancar Ricardo nomás simplemente yo lo que puedo contar como experiencia nosotros siempre sostenemos es nación provincia municipio la articulación sanamente de lo público con lo privado pero bueno obviamente después como desgozaba Pablo en la respuesta anterior y con el es mucho mejor pero yo creo que en repensar la economía como proponía el Papa Francisco el año pasado hay que repensar el mundo en la coyuntura actual nosotros yo siempre digo no tengo problema lo digo desde mi experiencia desde una gestión local a mí pónganme juego de reglas claras y compito es decir yo no tengo problema en jugar en territorio enemigo ahora pónganme juego de reglas claras yo creo que lo que sí habría que y eso para eso están los estados nacionales este en las nuevas en la 4.0 obviamente llegar a este al 4 estuvo la 1 la 2 y la 3 hasta los países más pintados del mundo regularon es decir el otro día lo conversaba acá en una reunión hablando un poquito de economía es decir lo hizo Estados Unidos con el petróleo lo hizo Estados Unidos con el ferrocarril lo hizo Francia con las cadenas de supermercados lo tenés en distintos países donde hay empresas automotrices con participación estatal ahora tenés que regular a los efectos de que yo creo que esas grandes corporaciones no pueden ser monopólicas ahora después y bueno tienen que competir y yo también creo que el mundo después de esto se dio un poco de vuelta pata para arriba entonces por ahí a lo mejor los más chiquitos tenemos más chances si somos astutos qué sé yo acá hay que ser un poquito osados tiene que ver y no tiene que ver pero con la globalización ahora un ejemplo nosotros en el mes de noviembre tenemos en el stand de Argentina un stand de Marcos Paz en la feria alimenticia de Shanghái en China y lo reservamos hace tres meses y nosotros venimos dándole bordando el pañuelito desde hace tiempo eso hay que ser previsor el cuento de los tres cerditos no sé si va a salir o no lo que sí sé es que nosotros vamos a estar y bienvenido ahora si el presidente va y nosotros vamos a poner nuestra oferta exportable donde el Estado es protagonista tenemos siendo un trader ahora nosotros jugamos no salimos y si no esto no me toca esto vamos y acompañamos ahora hay empresas que se suman y por ahí otras que no la ven nosotros en medio de la pandemia nuestras empresas exportaban no solamente trabajaban las empresas de Marcos Paz exportaban globo a Bolivia pata de jamón crudo a Rusia cerdo a China ahora para eso hay una virtud del privado y yo siempre les digo a ustedes no les tiene que ir bien les tiene que ir recontra bien pero tienen que a su vez pagarle a su empleado lo que corresponde y pagarle al Estado lo que corresponde ahora cuando tienen un problema los acompañamos ¿sí? porque por ejemplo el del jamón y bueno se dio una articulación ¿para qué? para que existiera la trazabilidad del producto y entonces son políticas anticíclicas entonces cuando después vino una política neoliberal es a lo mejor para el tema del cerdo y bueno como el corte del jamón crudo argentino es que justamente el cerdo es argentino nuestros productores de cerdo seguían criando cerdo se seguía faenando cerdo y se seguía elaborando jamón crudo porque era argentino no importaba una cuestión de mercado entonces son políticas el giróscopo pero tenés que romper ciertos moldes entonces desde mi de mi humilde opinión yo creo que digamos nuestra experiencia es ahí obviamente desde un estado municipal sí entiendo de que después tienen que haber estructuras para que no se sometan digamos a los caprichos después de dos o tres grandes del buen humor que en el mundo yo en eso creo que el mundo está dinámico y creo que la crisis es una oportunidad como dijo Einstein por ahí y bueno y hay que aprovechar ahora tenemos que trabajarla nosotros también no solamente hay que hacerlo declamativo sino también el rol que me toca es un ejecutivo municipal juego me toca ese y juego pero bueno es mi aporte paso la palabra no si yo puedo sumar por supuesto que es es importante entiendo que un poco la pregunta reclamaba digamos por la por la necesidad de que el Estado regule a las distintas plataformas el tema es que es algo complejo digamos en este mundo que nos toca vivir algunas regulaciones sería muy útil poder plantearlas digamos como no solo como Estado Nacional sino un poco como bloque regional hay regulaciones que a veces acá en Argentina pasó por ejemplo en el caso de Netflix de intentar cobrar algún impuesto y que la plataforma lo trasladó directamente a los usuarios en el caso de Uruguay pudo plantearlo un poco diferente digamos se va aprendiendo también sobre la marcha y las regulaciones posibles ya se está hablando en el caso de Santa Fe que está planteando en regular a las plataformas que lo mismo las plataformas van a llevar el costo hacia los usuarios con lo cual un poco la población quizás se pone en contra de las regulaciones entonces estamos ante actores que tienen digamos de esto practican acciones que en principio son ilegales y lo hacen entonces es muy importante regular la Unión Europea está pensando en regulaciones hay digamos porque la verdad que hay algunos puntos que no son fáciles hay algunos conflictos de interés entre las propias empresas también porque imagínense que empresas que realizan conectividad en Argentina o realizan todo el cableado y demás y después vienen lo que se llaman las plataformas OTT las que se ponen por arriba de todo como Netflix y demás y usan todo no pagan ningún entonces digo hay conflictos aún entre los propios privados respecto a cuál es el rol y la responsabilidad de cada uno y a veces no solo son regulaciones económicas digamos tengamos en cuenta que en el caso de algunas plataformas multimedia por ejemplo a veces no se cumplen horario de protección al menor no se cumplen varios puntos que son obligatorios por algunas legislaciones entonces estamos ante un fenómeno complejo que por supuesto que es muy necesario regular y también estamos viendo digamos como cuál puede ser el rol del Estado en este mundo por supuesto que parecería que estamos en un momento un poco mejor imagínense que esto que les decía la ley de economía del conocimiento que hizo el gobierno anterior tenía el artículo 5 que era un artículo hecho para una sola empresa era un artículo que decía se pueden agregar a esta ley o sea a tener un montón de beneficios impositivos las empresas que hagan autodesarrollo de software y eso era porque Mercado Libre le habían pedido que salga de la ley de software y por lo tanto no podía acceder más a los beneficios entonces imagínense que estamos en algún estado por momentos el Estado también es cooptado por ciertos intereses que no quieren regular este tipo de actividades o quieren regular al revés en contra de los intereses de todos donde la mayor empresa del país logra no pagar el 70% de las cargas sociales por ejemplo y cuestiones por el estilo entonces tenemos que pensar qué tipo de regulación queremos porque a veces cuando dicen que el Estado se retire no es que se retire sino que regule para unos y no para otros entonces por supuesto que sería muy importante que se pueda avanzar en ciertas regulaciones a estas plataformas Ya estamos más o menos terminando pero quería consultarles por algo que ya todos olvidamos pero hace dos años los que somos padres nos acordamos de ese día del padre en el que estuvimos desconectados de la red todo un día y casi colapsa todo el mundo que imaginan sí o sí va en el camino de las plataformas y las redes o hay cada vez un rol mayor del Estado hay países que han probado desconectarse de la red ya hay algunos inconvenientes hay países que han regulado más fuerte el tema de la red entonces ¿qué mundo se imaginan? ¿un mundo sí o sí que va en esa dirección o que puede llegar a tener algún retroceso? Desde mi humilde opinión yo creo que los cambios son digamos el camino es un camino de ida es decir lo que tenemos que hacer es cómo nos ayornamos si a mí me decís dentro de mi este el mundo que nos toca es decir que es un municipio nosotros la legislación nuestra es una contravencional una contravencional es tirar basura las ramas ahora qué le fuimos agregando y bueno hay que poner la cuestión informática también es decir porque es un camino de ida por un lado tenés que garantizar conectividad que ahí también el Estado tiene que jugar un rol y nosotros en el caso particular todavía un tema si querés hasta pendiente en algunas áreas geográficas del municipio donde nosotros queremos ser también jugadores plenos si no se lo dejamos todo al privado pero también desde el otro lado la referencia de la conectividad que se cayó hace dos años pero también por el otro lado hay que cuidar hasta los derechos personalísimos de la persona es decir también el Estado va a tener que regular pero regular en el buen sentido es decir es una agresión física o verbal un delito una agresión o un insulto en una red no puede estar detrás de digamos cada uno tendrá que tenemos un documento tener que tener un perfil y se tendrá que hacer cargo de eso entonces en el rol que a mí nosotros venimos haciendo ya hace dos años por ejemplo redes de derechos charlas sobre grooming digamos y si legislamos sobre el sentido entonces vos no podés ocultar tapar debajo la alfombra cosas que verdaderamente existen y si simplemente lo que tenemos que hacer es estar acompañar y buscar solucionar y donde antes por ahí te decían acá no pasa nada los mismos chicos después van comentando situaciones y vamos abriendo situaciones y hay que atender esas situaciones ese entiendo yo el rol del estado entonces si el mundo va por eso hablo de el 5.0 el 4.0 es inexorable va a venir la inteligencia artificial va a estar blockchain va ahora lo ponemos en función de quién de poco y poderoso o lo ponemos en función de la mayoría si hay que hacer un 5.0 que es humanizarlo humanizarlo que y bueno hay que tener normas éticas hay que tener normas morales hay que incluir a todos como lo incluimos y es un desafío porque una máquina va a ser lo que hoy produce el mucho pero como le damos dignidad a esos muchos y bueno habrá que pensarlo habrá que discutirlo pero creo que volver para atrás cortar el cable esas cosas digamos la ley eso pasó antes con el yosné y no es si lo que tenemos que tener es una ciudadanía responsable cada uno saber sus derechos cada uno saber su responsabilidad y el estado ejercer el rol que compete regulando en el buen sentido de que todos nos podamos integrar todos nos sintamos incluidos todos nos podamos si esa esencia de la persona como eje la cuestión del bien común esas cuestiones no hay que perder después todo lo demás puede ser discutible conversable criticable pero creo que el camino digamos volver para atrás es muy difícil salvo que explote todo que no creo agrego algo nomás pero acuerdo 100% por eso viéndolo desde el punto económico digamos por eso muchos autores dicen bueno claramente no estamos en el industrialismo aunque siga habiendo industrias no estamos en el informacionalismo como le llamemos porque hay una nueva forma de generar y apropiarse del valor que es mucho más óptima para algunos que la anterior entonces estamos en un nuevo momento eso no se puede negar nos guste más o menos podemos transformarlo sí y a partir de ahí vienen todas las cosas me parece que decía Ricardo muy bien y que vamos a estar ante nuevas discusiones digamos tenemos que pensar por ejemplo como la regulación algorítmica por llamarlo de alguna forma sí bueno hay cosas que parecen raras si estamos en un pueblo o en una ciudad de Argentina y sin embargo cada vez más hay algunas decisiones que se toman de forma automática pero no por eso no dejan de tener un condicionante social detrás y entonces un algoritmo que está decidiendo si tenemos o no tenemos un turno en el médico si tenemos o no tenemos una vacante en una escuela o si tenemos o no tenemos un trabajo hay muchos casos ya en el mundo y no estamos exentos de eso entonces por supuesto me parece que sí vamos a estar ante nuevas discusiones y nuevas necesidades de que el Estado tome algunas cartas en el asunto y también nosotros como población entendamos para no poner solo digamos las responsabilidades del Estado sino darnos estas discusiones reflexionar más acerca de la tecnología y tener un rol activo digamos en las prácticas sociotecnológicas que tenemos Hago una pregunta a Ricardo acá pasamos de lo global a lo local pero era un poco también el desafío de la charla y a consultarte un poquito por el tema de las tensiones al interior del principio imagino que en esta nueva plataforma que tienen ahí en Marcos Fab donde se registran los comercios que se registrarán imagino yo las personas el empadronamiento el que hace empanadas el que hace comida cualquiera si existen tensiones digamos al interior de la comunidad entre digamos los que ya estaban y los que se incorporan quizá como monotributistas o operativas si existen tensiones digamos entre la cámara de comercio no sé si habrá ahí en Marcos Paz y los que se van sumando a esta nueva economía tensiones no hay es decir la realidad no hay tensiones uno los reunir los convocar les explicar y después es este en cierta manera es una sana competencia ¿sí? donde todos están incluidos pero obviamente participa a nadie los llevamos a la fuerza hay gente que les es útil y hay gente que a lo mejor nos les es útil nosotros en eso venimos haciendo una evangelización digamos un trabajo de un modelo de gestión es decir nosotros un negocio puede estar habilitado puede tener la prefectibilidad que es un proceso intermedio y puede estar empadronado la imagen del empadronamiento nosotros ya la generamos el año pasado cuando fue la crisis económica porque para nosotros la concepción es que la actividad económica es toda yo no me guío por las normas del que vive ese libro de economía o lo que tiene el índex todo es actividad económica entonces si vos ejercés bien o servicio estás haciendo actividad económica estás haciendo actividad económica o está habilitado o tenés prefectibilidad o está empadronado y a su vez tenemos el concepto de la cosa entonces la cosa la cosa es un concepto muy amplio de acuerdo al código todo es una cosa y también a los efectos de la tributación existe la tributación en el bien o en la compensación por el cual fíjate que vamos generando elementos donde a su vez y después le ponemos una plataforma donde yo en la plataforma generamos una tasa en la contravencional de la compensación la cosa la actividad económica y una tasa que genera justamente sobre ese intercambio económico pero que le termina siendo un crédito fiscal para las tasas conocidas no hay tensión porque el que tiene habilitación le termina siendo un crédito fiscal municipal y le conviene digamos un modelo escalable que cuanto más venda por el portal en realidad él le va a servir para pagar su impuesto en un suma suma digamos es a la japonesa no me peleo por una porción de pizza más grande sino me peleo para que la pizza sea lo más grande posible y todos sumemos ¿sí? entonces en ese sentido puede haber algún enojo o malestar porque decir mirá te dije que por ahí venía la bocha pero si no la viste entonces nosotros vamos a entregar las tarjetas alimentarias que para nuestro pueblo fue inyectar 15 millones de pesos y nosotros durante 3 meses le venimos llamando a todos los almaceneros cadenas mire vamos a hacer la jornada entregamos la tarjeta la gente se lleva la tarjeta cargada y ustedes si tienen simplemente un post pueden vender ese día lo viví y en per se hicimos jornadas donde entregamos un día de eso y las actividades que fueron se cansaron todo el mundo fue feliz el que tenía la tarjeta la tenía cargada con sus pesos articuló eso nación municipio y el privado que es el almacenero ahora a la segunda jornada donde había una cargarricera me decía y Ricardo si vos lo dijiste pero y ahora y bueno vení sumate ¿sí? pero digamos tensión no puede haber un enojo pero el enojo fue por el otro que no quiso escuchar no vio la digamos cómo venía la jugada ahora con respecto a la plataforma o si fuera el portal o si es la aplicación de precios cuidados el que quiere lo usa el que quiere no lo usa como lo dije en cierta manera si es y hay un público y consumidor inteligente le sirve como este como un argumento de venta más que de control de precios le tenés que vegar el lado positivo de todo pero tensión como tensión no podría decir que digamos no me consta porque digamos es algo que nosotros hacemos mucho y como lo dije gestión de cercanía nosotros cada 15-20 días nos juntamos con las distintas actividades industriales o comerciales con distintos actores a veces el intendente a veces con algún funcionario pero escuchamos la problemática y a su vez también lo hacemos con todos los trabajadores que sea agrupados acá digamos no hay una CGT dos CGT tres CGT digamos acá digamos son las actividades entonces si vos vas escuchando todas las campanas lo que se te puede escapar te lo está diciendo el otro entonces tenés que ser uno no es necio entonces lo vas llevando entonces tensión como tensión te diría que no por ahí alguno che mirá no la vi me la explicaste no la entendí pero después le buscas la posibilidad y obviamente todo cambio implica este sí este ahora estamos trabajando con una peatonal y si la peatonal mueve mala economía no mueve mala economía digo muchachos lo que tenemos que hacer es que no se junte la gente porque tenemos que tratar de evitar los contagios y bueno pero lo va llevando pero hablando escuchando se avanza pero tensión como tensión no por lo menos nuestra experiencia me diría si voy a decir algo que nunca tiempo es tirano creo que nunca se dijo eso pero bueno estamos ya son las 8 y quería que el cierre sea de ustedes también que den un mensaje los que nos escuchan son gestores públicos concejales funcionarios municipales la idea final es que den un mensaje sobre qué hace falta cuáles son los desafíos futuros lo que quieran tema libre la vaca digamos lo que quieran decirle a las personas que nos están escuchando arranca el que quiere y el cierre ya es de ustedes me despido muchas gracias yo le dejo dos palabras y le dejo el cierre a Pablo que es el especialista yo simplemente agradecerle la oportunidad a disposición nosotros en nuestro humilde lugar si podemos veo que hay consultas a disposición la idea es explicarle que cada uno le sirva como siempre digo cada uno después lo tiene que ayornar en función de sus realidades esta es nuestra experiencia desde un pueblo de 60.000 tercer cordón del conurbano primero del interior esta característica pero nada lo que si creo de que la iniciativa es altamente valedera de parte de ustedes así que agradecido que se generan estos ámbitos de participación son varios los funcionarios municipales que participan en las distintas charlas y son enriquecedoras y creo que el camino es este hay que hay que escucharse intercambiar ideas escuchar críticas escuchar propuestas y siempre hay que ser optimista es decir así siempre digo por más que parezca que viene difícil el combate se puede superar lo que si hay que tener es unidad de de criterio creo que hay que animarse a discutir este mundo nuevo que se viene y simplemente esto no es decir disculpa si en algo no fui claro yo a veces soy más de laburo que de hablar pero insisto agradecerle la oportunidad y ponernos desde nuestro humilde lugar quien le habla como todos los funcionarios de distintas áreas a disposición para intercambiar nuestras experiencias así que de mi parte muchísimas gracias y le paso la palabra a Pablo con el optimismo de la voluntad como dicen muy bien no bueno lo mismo agradecer es un gusto intercambiar yo creo que es importante por eso intentábamos señalar como estas plataformas toman algo de lo que nosotros hacíamos en la charla intentábamos marcar este inicio digamos de cómo se basan en la colaboración y cómo se basan en proyectos existentes para generar estos modelos de extracción de valor y precarización entonces me parece bien el mensaje optimista digamos con el optimismo de la voluntad y porque digamos como sociedad vamos buscando soluciones sabemos que pueden ser un nuevo problema que son un nuevo problema sabemos ciertas limitaciones que puede tener el Estado pero sabemos en la capacidad transformadora que tenemos como seres humanos entonces en ese sentido me parece que toda la experiencia de la economía social y potenciada con la tecnología y con estas nuevas discusiones me parece que necesariamente digamos tenemos la obligación de transformar este mundo así que y estos espacios pueden ayudar a eso digamos como también como personas de acción porque de trabajo en una empresa cooperativa tecnológica agradezco estos espacios de intercambiar y de pensar soluciones que es lo que tenemos que hacer y con la invitación un gusto la próxima nos vemos en el campus y llegan a hacer gracias envíen un mail ahí les escribo por si se me corta un poco la comunicación saludos hasta luego gracias gracias gracias